El chan-champer caminando por el 8 Lo está subiendo al pico del 8 Uy, va a cua que era pegarle, va a cua que era pegarle Charly Quítale, quítate todo lo explícito Le vas a sacarle 18 millones, Charly te puedo dar debo si quieres, eh Bueno, le vas a sacar el de Los buenos Kiris Su, dale, espúrate, espúrate Dale, 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 dale Se llegó el debo Vuelo, vuelo, pero no se lo tanquen a ellos Azu, 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 Azu Cómo siguen pidiendo Azu, amigo, háganse su puta mierda Ven Charly, ven Le sentí a Morquiri en la entrada Quienes debo, Carlos, estás debochado Dale esperma Kiris Sí, sí, está debochado Sí, sí Le di Kiris ahí, le dio delay y lo mataron Dale, dale ¿Quiénes debo, Charly? Dale otro, dale otro, dale otro, dale otro Vuela en caso de que... Ven, amigo Ven, amigo Es un vuelo que... Es un vuelo que... ... ... Gracias.